Un nuevo cargo por agresión sexual predatoria, del que el productor Harvey Weinstein se declara inocente, fue aceptado por el juez y su juicio programado para septiembre se retrasará hasta enero de 2020. La nueva acusación que se suma a la de violación y a la de acto sexual forzado es de la actriz Anabella Siorra, conocida por su trabajo en Lo Soprano, y quien asegura haber sido violada por Weinstein en su apartamento de Manhattan después de que protagonizó una película para su estudio en 1993. De acuerdo con medios internacionales, con este nuevo cargo el proceso se pospone para dar más tiempo a los abogados de Harvey Weinstein, quien tendrá 45 días para responder a las nuevas acusaciones. Si bien los fiscales no lo pueden acusar del presunto ataque contra Siorra debido a que sucedió 13 años antes de que Nueva York eliminara su estatuto de limitaciones para los casos de violación en 2006, los documentos judiciales señalan que con ellos se sostendrá una base legal para llamar a la actriz como testigo y fortalecer así el cargo de asalto sexual. Desde 2017, el fundador de Miramax Studios y de Whisting Company ha sido acusado públicamente por más de 60 mujeres que incluyen a las actrices Ashley Youth, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Asia Argento, entre otras, de haberlas acosado, agredido sexualmente y violado. Pese a lo anterior, el productor solo tiene cinco cargos en su contra, dos por agresión sexual, otro por acto sexual delictivo en primer grado, otro por violación en primer grado y uno más por violación en tercer grado, toda vez que el resto de los delitos prescribieron. Harvey se ha declarado inocente de todos los cargos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!